Aquí vengo mi Tomasa, que vengo más endiablado Estuvo alta la tranca, pero riendo la brincamos Porque ahora ya traigo más Los noto un poco asustados, ya los oye el de hace rato Los tonos ya le bajaron, mejor haganse pa' un lado O los voy a remancar, la vida da vuelta como en los tapados Por donde canta el gallo al sentirse ganado Y del que está abajo no pierdan cuidado Si la tierra el hombre aún no ha picado El pecho les puede rejar Quien inventó a las mujeres, quien me mandó esos placeres La que quiero se le tiene, la que tengo se le quiere Es cuento de nunca acabar Pa' subir la adrenalina, la bestia llanta me anima Mirar de pura alegría, fierros con categoría Mi música fuerte escuchar Me brino sin antes de mandar saludos Pa' mi plebe sacra que trabaja duro La vida por mis hijos se los aseguro Pa' la pascualiza pónganse mebustos Pa' rato les queda Pascual Pa' un beba Pa' un beba Pa' un beba Pa' un beba Para mover los kilos de fila, los dos que van en cajita, aquí les voy a contar Armamos libre en la bicicleta, para empezar a dar guerra y poderla disfrutar Ya casi teníamos dos años, metiéndoles con la de ario, entre banda y un chalada Pero un lunes fue muy de mañana, un perro a Balmain ladraba, y la segunda fue a parar Balmain al sentir la adrenalina, era el arresto de su vida, quien partía su libertad Y para adelante ya no se hacía, era reventar la viña, y a Chicali fue a parar Solo se que los huevos de toro, aquí se quedaron cortos, y lo pudo demostrar Hay pingüino en el calorón, y bolillo con jamón, como los iba a extrañar Esta no crea, ya me retiro, solo pegaré un suspiro, para volver a empezar Quierre y procura estar al tiro, y llegando mandadito, para hacer buena ciudad Hay algunos que ya comentaron, otros se quedan callados, por eso hacen daño hablar Yo solo vivía la emoción, y le doy gracias a Dios, porque lo pude contar La emoción, y le doy gracias a Dios, porque lo pude contar Tú que estás lejos, de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche, no puedes, dejar de recordar Quiero que sepas, que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Los nuevos cazadores Tú que recuerdas, quizá a tu madre, o a un hijo que no está Quiero que sepas, que en esta noche, él te acompañará No vayas sola, queriéndote aturdir Ven con nosotros, ven con nosotros, intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad Es muy firme mi palabra, yo no discuto razones Que porque me ven con armas, yo no tolero abusones Sepan bien que pa' las cabras, aquí estamos los cabrones Ay pa' que vayan sabiendo, doy el trato que recibo Ya me harté de ser tan bueno, con los malagradecidos Me volví un poco violento, reaccionó así por instinto Deje de ser tolerante, con los buenos para nada Ahora yo traigo el volante, y ya vengo con la viada Hay que ser perseverante, pa' que no nos falte nada Los nuevos cazadores Sé que muchos no me tragan, pero no me mortifico Y a los que hablan a mi espalda, ni siquiera los critico Mientras que suene la balda, acá por Pueblos Unidos No se vayan con la pinta, que la sonrisa es pintada Los payasos causan risa, pero esas son payasadas Más iguales en la vida, nadie te hace gratis nada Cuando la persona es fina, desde el saludo se nota Cuando corta hipocresía, hasta en los poros se nota Amigos pocos en lista, más con esos basta y sobra No es que yo me crea perfecto, solo expreso lo vivido Aquí tienen un reflejo, la traición me volvió arisco Deje de ser su cotejo, como lo dijo Chalino El costal está repleto, pa' quien le quede el saquito Quiero con la güera, ella es muy bonita Pero tiene un problema hoy, mamá Fíjate bien lo que digo, el madre de los hijos son chiquitos y un pelón El niño más chiquito, en las peinas y camina Pero el vago es el pelón, mamá Si le adoran a la güerita, la llevo a la iglesia por una condición Y estas son mis condiciones Si no te acaso me voy, yo me encargo del chiquito y tú te encargas del pelón Estas son mis condiciones Si no te acaso me voy, yo me encargo del chiquito y tú te encargas del pelón Yo me encargo del chiquito y tú te encargas del pelón Quiero con la güera, ella es muy bonita Pero tiene un problema hoy, mamá Fíjate bien lo que digo, el madre de los hijos son chiquitos y un pelón El niño más chico, en las peinas y camina Pero el vago es el pelón, mamá Si le adoran a la güerita, la llevo a la iglesia por una condición Y estas son mis condiciones Si no te acaso me voy, yo me encargo del chiquito y tú te encargas del pelón Estas son mis condiciones Si no te acaso me voy, yo me encargo del chiquito y tú te encargas del pelón Yo me encargo del chiquito, tú te encargas del pelón Yo me encargo del chiquito, tú te encargas del pelón Y te acaso me voy, yo me encargo del pelón Entonces, a la mujer,ара y al amor Yo me encargo del pelón Y te acaso me encargo del pelón женщ jointérale Y me encargo del pelón Del pelón ¡No te acaso me encargo del pelo juero! Más el promise O Paquete bien lo que lo kieres Se me encargo del pelón Y elahu Yo soy Lupito, serenito, siempre me ven calmadito Muy sencillito, pero sepan soy más cabrón que bonito Si pego al grito, en caliente me transformo, soy maldito Calo la rienda, prepara y relincha el hombro a un caballito Padiraguato, municipio del Palmar, lindo ranchito A cada rato, cuando andamos en el TRT visito En otros lados, de este mundo en otra zona yo radico Más nunca olvido, Sinaloa, tierra natal de mis viejitos Poco a poquito, avanzando vamos con nadie y compito Más nunca falta, que le calle lo de uno a un fulanito Ya se la saben, eso de la envidia no es un mito Mientras critican, seguiremos generando dolaritos Los nuevos cazadores Este culichi, vienen bien retacados unos clavitos Mandan producto, y no es machaca, chilorio, licoricos Comida china, y aunque china, sinaloense no de china Y unos cristales, pero vienen playados porque asquilla Mando un saludo, al equipo y a esa gente de la mora Muy bien laboral, cuento con apoyo al tiro a todas horas A mi tocayo, que es mi tío, lleva mi sangre, se le adora Fue mi maestro, a sacar las cuentas sin calculadora Enamorado, no vi hasta más plebitas Aunque casado, bien alineado Y tras del volante, dentro como en carro En el pasado, de todo lo que les cuento fui privado Ahora disfruto, gracias a que el lopito se le ha rifado El escalofrío que traigo, no se me quita ni con el sol Tanto que yo me cuidaba, y de repente saliera un soplón Estaba dormido en mi cama, pa' mi mala suerte revienta mi hogar Entre dormido y despierto, mis sextos sentidos se puso a accionar De pronto me suena el iPhone, la Marina estaba por entrar En eso pensé mil cosas, se arrojé pistola y ya quería pelear ¿Cómo salvarme de esta situación? Si ya sentía las esposas en mis manos La neta pensé, esto ya valió Me acordé de los consejos de mi madre Es mejor aquí corrió que aquí murió El cerebro es por delante Y ya se los comprobó Pensé si vienen por mí, a mi familia respetarán Me subió la adrenalina, por la ventana yo me fui a brincar Y es calzo y sin camisa, no más conmigo traía un celular Brincándome entre las casas, con la esperanza que no tirarán Le marqué al compa fulano, pero me engano, me contestó Llegó un corona del año, y en la faja de oro ahí me recogió Hoy estoy aquí, festejando que, la libertad vale mucho más que el oro Soy el compa aquel, que brinda amistad, y de las dos palmas tiene un buen respaldo No digo mi nombre ni mi información, solamente que en Culichi Un güerito anda rondando Cuando yo era solterito, muy tranquilo, me paseaba Hoy pasándome de la casa, me salgo en mi tamaño Porque a tarde no vuelvo, me descojo en la pastilla En la trompa del safari traigo mis botas clavadas Una camisa de rojo que no agarre la cintana Hoy fui de las de alado, me regañan de maldito Venicen el mentiroso junto con mi compa fulano, no tú Porque llego a medianoche y si no muy de mañana Y si nos toca trabajo, amanecer es postilla Cuando una morra me dicen que si yo ya estoy casada Debo la vaca al descortezco que no más se ha rejuntado Pero si me corresponde, vengase con chumenga Cuando yo era solterito, muy tranquilo, me paseaba Hoy pasándome de la casa, me salgo en mi tamaño Porque a tarde no vuelvo, se descubre en la pastilla Porque a tarde no vuelvo, se encuentre en la pastilla En la trompa del sofá y se encuentra en la pastilla En la pastilla no vuelvo, se descubre en la pastilla Te noto preocupada y sé que algo muy serio No me quieres platicar Tu mirada perdida, sé que no eres la misma De hace un tiempo atrás Estamos en la cama, te siento tan extraña Hasta el fuego se apaga de nuestro gran amor Y ya no eres la misma Te siento que lo nuestro aquí se terminó Y está a punto de explotar este pobre corazón Y atrévete Atrévete a decirme de una vez que ya no me amas Atrévete a decirme que lo nuestro no funciona y que se acaba Y que lo que sentiste un día por mí Ahora lo sientes por otro Y por mí no sientes nada Y atrévete Vete preparando la maleta Yo aquí me quedaré con mi tristeza Te deseo un mundo de sorpresas Y que seas muy feliz Los nuevos cazadores Y atrévete Atrévete a decirme la verdad Y te me largas Que yo sabré aguantarme esta triste soledad Cuando te vayas Si cuando vine al mundo vine solo Yo de ti no sabía nada Atrévete a decirme de una vez que ya no me amas Y atrévete Vete preparando la maleta Yo aquí me quedaré con mi tristeza Te deseo un mundo de sorpresas Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Si supieras como te extraño vida Ni siquiera te imaginas lo que me inspiras Si supieras como te estoy queriendo Yo nunca te olvido Te traigo dentro Quisiera volar con el pensamiento Llegar junto a ti y abrazar tu cuerpo Extraño tu piel Extraño tus besos Yo te necesito Eres mi complemento Los nuevos cazadores Quiero agradecerte tanta paciencia Por comprender Por comprender tantas ausencias Si supieras como te extraño Si supieras como te estoy queriendo Música Quiero agradecerte tanta paciencia Por comprender Por comprender tantas ausencias Si supieras como te extraño Si supieras como te extraño Si supieras como te extraño Por comprender tantas ausencias Si supieras como te extraño Si supieras como te extraño Si supieras como te extraño Música 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 Un miembro del equipo se acercaba bien al tiro Maneaba su camino por votos, giro distinto Música Y dice que tiene fama de ser muy buen camarada Que le tiene su nombre Es un veneno con el hacha Música Es un hombre muy fino Sabe ayudar al amigo Que le pone hecha rosas Pero de sus ya no hay tipos Si supieras una mano Te la brinda Si es tu amigo Y no le hace de rado Pero nunca se ha dejado Música Música Saquen un carajillo Porque voy a amanecer Que de fin de semana Compa Eder siempre brinca Escuchen que alguien dice Que apenas es muy temprano Porque va anunciando Me refiero al compasando Música Pero yo estuvo bueno Y así acabo la lección A la vez que escucharon De la voz del profesor Nos vemos otro día Su dama lo necesita Pero ya en la escuelita Muy pronto Primero Dios Música Música Si supieras como te extraño vida Ni siquiera Ni siquiera te imaginas Lo que me inspiras Si supieras como te estoy queriendo Yo nunca te olvido Te traigo dentro Quisiera volar Con el pensamiento Llegar junto a ti Y abrazar tu cuerpo Extraño tu piel Extraño tus besos Yo te necesito Eres mi complemento Música Quiero agradecerte Tanta paciencia Tanta paciencia Por comprender Tantas ausencias Si supieras como te estoy queriendo Yo nunca te olvido Te traigo dentro Quisiera volar Con el pensamiento Con el pensamiento Llegar junto a ti Y abrazar tu cuerpo Extraño tu piel Extraño tus besos Yo te necesito Eres mi complemento Música Los nuevos cazadores Música Quiero agradecerte Tanta paciencia Por comprender Tantas ausencias Si supieras como te estoy queriendo Yo nunca te olvido Yo nunca te olvido Te traigo dentro Quisiera volar Con el pensamiento Llegar junto a ti Y abrazar tu cuerpo Extraño tu piel Extraño tus besos Yo te necesito Eres mi complemento Música 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 Hacemos dinero Eso suele ser bastante Mi familia quiero Y son lo más importante Un día me muero Sin temores de marcharme Soy un caballero De los que hoy Muy pocos nacen Música Me gusta mucho Escuchar la musiquita Que vengan sobrinos Música Quiero a toda mi familia Quiero a toda mi familia Quiero a toda mi familia Ya llegó mi primo El que anduvo allá en la tía Como no queriendo Ya me amanecí otro día Música Se les hizo rosca el cuatro Porque se salió el monillo Y no más pa' que lo sepan Que hay quien siga mi camino Música Música Siento algo en el pecho Cuando el trago va muy fuerte Mi madre en recuerdos Compadres, Dios y mi gente Pues ya se me fueron Hoy vuelan eternamente Haciendo sincero Nada se quedó pendiente Música En Colombia toca Ya después me prendo un yoga La chamba es la chamba Siempre hacemos bien las cosas Junto a mi compadre De Colombia traemos coca Somos un equipo Porque aquí todos aportan Música Se les hizo rosca el cuatro Porque se salió el monillo Y no más pa' que lo sepan Que hay quien siga mi camino Música 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 Delante de mí Detente lo más que puedas No sea que por eso Música Perdamos las amistades Música Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Música Ni le des tu corazón Ni le des tu corazón Música Música Tú para mí Música Serás la mujer amada Música Yo para ti Música Sería lo que tú quisieras Música Lo que te encargo es que seas como las mujeres Música Que no ames a otro hombre Música Música Ni yo amar a otra mujer Música 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 Tú para mí Música Música Serás la mujer amada Música 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 Voy a jugarme un amor Voy a jugarme un amor Con una baraca de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Música Que cuando pierdo no lloro Música 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 Las mujeres son barajas Que hay que saber barajar Pa' saber cual es la tuya Es la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Música 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 Y si juegas sin malicia Porque no les tienen miedo Esperando a sota de oros Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música Música Y ni modo de reclamos Música Porque yo llegue a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Música Música El que no lo quiera creer El que no lo quiera creer Que le entre a los panteras Pierde dinero y mujer Hasta la porta monedas A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Música Y si juegas sin malicia Porque no les tienen miedo Esperando a sota de oros Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música 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 Corazón Es hora de llorar Aguanta tu cenar Muy dentro de mi pecho Música Tu dolor También es mi dolor Aguanta corazón No seas tan necio Música Ay corazón Música Música Me lastima por aquí Música Corazón porque te empeñas Música En hacerme sufrir Corazón No es hora de llorar Aguanta tu cenar Aguanta tu cenar Muy dentro de mi alma Música Tu dolor También es mi dolor Aguanta corazón Mantente en calma Música Ay corazón Ay corazón Música Música Me lastima por aquí Música Música Corazón porque te empeñas Música Música En hacerme sufrir Música 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 Sabes a ciencia cierta Música 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 Igual que yo Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo quiero Que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Échame a mí la culpa De lo que pase Ay, mi tontés pa' los ranchos Se ve mucha gente Patrullar en comando Equipo sofisticado Los radios tronando Todo coordinado Aquí le doy santo y señal Los comando El huevo reina Y quieren darle la cara Brinquense la bala Y metanse a la quema Tengo buena artillería Listos pa' dar guerra Tan puestos los chavalos Me gusta llevar al frente Comando a mi gente Y los muevo entre ranchos Pero no muchos se acercan Porque nos arremangamos Los cincuenta se enfotrados Y presentuados Para arrebentarlos Hay micotes pa' los ranchos Dicen que allá andan los guachos Marinos camuflajeados Los señores no se confundan Soy el F1 a la orden del flaco Los muevos Casi Guerrero umbra en la cintura La super del once Que brilla con la luna Con un trego del setenta Comienza la fiesta Sin presión alguna Con todo el tiempo Atormenta A veces para las lluvias Doy gracias por lo que tengo Y aquí algún día Me brindo su ayuda El puesto me lo he ganado De hace muchos años Lo vengo escalando La mirada siempre al frente Sé bien lo que quiero Y a dónde he llegado Y a dónde he llegado Con el sombrero bien puesto Mis respetos pa' dolmayo Aquí andamos ya pendientes Patrullos y ateros Cuidando los ranchos Arna de marca y a la banda Hoy voy a agarrar la cara Los mil potes no se acaban Bonito bailan los cuacos Retumban los cuernos Trenan la matraca Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudar Y si al desnudarte Echas a temblar Por un solo beso Te quitaré el frío Con una caricia Te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Mírame a los ojos Como yo te miro Leerás en ellos Solo la verdad Y que no te mienten Cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Recordando a un gran amigo Yo compuse este corrido Yo compuse este corrido Era un hombre muy sencillo Muy notable y decidido Él la llevaba tranquilo En su ranchito querido En los cerros y ciudades Le gustaba trabajar Por donde quiera que andaba Él se hacía respetar Porque era un hombre muy fino Siempre daba su amistad Pero ese día la suerte A él le cambió de repente No le dieron tiempo a nada Porque era un hombre valiente Hay mucha gente corriente Con él llegaron de frente Las trencitas y encinos Ya no me verán pasar Y recorriendo las calles De Belindón, Juliacán Yo fui el capirre entería A quien nunca olvidará A mi esposa y a mis hijos Y a quien los he de cuidar Mis hermanos y sobrinos A todos y todos por igual Hoy me encuentro con mis padres Que los dice el capitán Beso en el recio la banda Con la de la gran pachanga Fue mi canción preferida A que me alegraba el alma Qué bonitas borracheras Las que yo en vida me daba ¿Dónde andará aquel amor Que yo quise tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Los nuevos cazadores Ella me amaba Ella me amaba Y la quería Yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Que yo quise tanto Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto